Música Bienvenidos al video número 14 de Clickline donde continuaré hablando de Gas Leaf Esta es la parte número 2 Antes de comenzar le doy gracias a Dios por la oportunidad y gracias a todos ustedes por su apoyo Cuando hablamos de Kickover Tool hablamos de cambio de válvula ya sea de inyección de agua o de inyección de gas En este caso hablaremos de cada uno de los Kickover Tenemos que hacer video corto por lo tanto no vamos a poder cubrirlos todos pero vamos a adelantar lo que se pueda Entonces tenemos el punto número 1 Kickover Tool tipo K En el punto 2 Kickover Tool tipo L y L2 su versión mejorada En el punto 3 tenemos Kickover Tool tipo R Y en el punto 4 tenemos el Resume más la Reflexión Resume and Reflexion para mis amigos que hablan inglés Entonces vamos a dar inicio a la información y bueno comencemos Bueno aquí tenemos el Kickover tipo K en posición locativa y en posición running o lo que es igual selectivo y posición control Aquí tenemos la parte que localiza la que hace el trabajo la que lo orienta lo que lo dirige al cuello de pesca de la válvula o al bolsillo que está compuesto por unos flejes o láminas o en inglés spring en algunos casos tiene 3 en otros modelos tiene 4 eso depende del diámetro de la tubería hay una versión acá y una versión K pero es lo mismo lo único que difiere son algunas medidas y bueno a diferencia de los otros Kickover las láminas es lo que lo hace distintivo diferente bueno qué pasa lo que está en flechas rojas vienen siendo los puntos críticos o donde tenemos que tener precauciones donde usa los Roller Pins si estos Roller Pins se llegan a salir se desarma él es bueno para localizar pero a veces es débil se desarma entonces tenemos que siempre cada corrida hay que chequearlos tanto los flejes como los Roller Pins y esta parte de las de estas tacitas que tiene aquí abajo esta inferior y esta superior ¿por qué? porque cuando ellas se van desajustando por lo menos la de abajo que es la que siempre se desajusta estos Sprint se salen y obviamente es una lata pero puede causarnos ciertos problemas aquí tenemos en posición para sentar están a parte de abajo cuando el barra ha restringido una tubería barra escorrada de la tubería y llega a la parte más amplia donde está el área del mandril que es más amplio él se activa y se desvía hacia un lado cayendo encima de la válvula puede ser que a la primera a la segunda todo depende de la experiencia que tenga el técnico en algunas partes se le pone otro núcleo pero el diseño original viene por usar un solo núcleo que es el que trae el integrado de la herramienta aquí tenemos en la segunda imagen ya está en posición para hacer corrido del pozo él para llevarlo hacia arriba hay que rotarlo en una roca que tiene esta parte en el centro y mientras él esté bajando la tubería él no se va a correr hacia abajo otra vez ¿por qué? porque los flejes o los sprints están haciendo fuerza contra la tubería y la herramienta va bajando más bien quiere subir bueno las flechas amarillas lo que indica son que tenemos que tener precaución con esos dos conectores y ajustarlos siempre cuando esto queda arriba la parte de abajo queda como una barra espaciadora y más la distancia que tiene el pulley y que uno quiera pasar el mandril de gas lift y lo pase rápido no le va a dar chance de cruzar y enganchar la válvula porque va a estar más largo y ya es el o sea él tiene una medida precisa si lo ponemos a la medida precisa pero pasamos rápido cuando él quiera cruzar no le va a dar chance de enganchar la válvula bueno vamos a unas recomendaciones con la herramienta revisar la herramienta la integridad los brazos en este caso los flechas el top sub los roller peak y hacer un función test abrir y cerrar los flechas de arriba o abajo y verificar todo el núcleo y todo él se puede ajustar al diámetro que uno prefiera si uno tiene dificultad para pasar los mandriles se puede cerrar un poquito si tiene dificultad para localizar lo puede expandir un poquito también bueno en el punto 3 usado para localizar selectivamente mandriles tipo K puede ser usado para remover e instalar válvulas de gaslí de mandriles tipo M agregando una barra espaciadora de 4 y 1 16 yo trabajé mucho tiempo 13 años gaslí en Venezuela y en Colombia trabajé dos años cambiando válvulas de inyección de agua que para efecto de lo que estamos hablando es lo mismo pues o sea sin la presión pero nosotros yo utilizaba el keycover este a veces cuando no podía enganchar con el L y enganchaba de una vez pero sin extensión claro el fabricante da la recomendación para porque él sabe el uso más eficiente que tiene la herramienta y es bueno saberlo bueno ya por último tenemos que chequear los flejes o las láminas que se desgastan con facilidad si nosotros no sabemos cuando se puede reventar y si nos puede traer algún tipo de este situación indeseada en el pozo bueno y para que no vayan a decir que esta información me la estoy inventando yo aquí está el manual aquí saqué un fragmento donde saqué la información y lo que está en rojo es lo que acabo de decir para mi amigo que habla en inglés ahí está pueden leer todo el procedimiento y bueno eso es lo que lo que el contenido para el keycover tipo K vamos a saltar a la siguiente lámina con la información del siguiente keycover aquí tenemos el keycover tipo L como podemos emitir un núcleo integrado como el K tiene una barra donde se desplaza el mecanismo de locativo y donde están las flechas rojas son los puntos críticos donde están los remaches donde los brazos rosan la tubería y el roller pin en la parte azul donde están las flechas azules hay una ranura donde introducimos unos destornilladores de paleta y lo desanclamos para moverlo a posición selectiva entonces como podemos ver esta parte de aquí cubre todo el núcleo al subir y lo bloquea vamos a verlo en otra imagen más en la foto que se ve más claro aquí tenemos que está en posición ya de asentar la válvula ya está en posición de control y aquí el núcleo está como quien dice quebrado precisamente cuando esto sube evita que esto pase y se mantiene de esta manera rígido como podemos ver verdad si le damos hasta abajo podemos llegar a la profundidad que decíamos la única manera que tenemos para activar el mecanismo que le demos hacia arriba esta parte de aquí choque con la parte superior del mandril de gas lift y caiga y se ponga en esta posición ok vamos a la siguiente vista este es el L2 el mismo mecanismo la única diferencia es que no tiene esa extensión ya que eso quedaría como una barra espaciadora pero allá es una sola pieza aquí para hacer eso de ponerlo selectivo se le agrega la barra en la caja de herramientas siempre hay barras de 20 15 14 7 4 pulgadas y de acuerdo al requerimiento que tenga el técnico se le coloca tiene el mismo mecanismo por lo tanto ya explicarlo ya es redundar entonces los puntos rojos son los puntos críticos como hablamos ahorita que son los remaches los brazos y el roller pin ok vamos a la parte de abajo aquí está en foto como podemos ver los brazos están desplegados hay que chequearlos siempre aquí está el kick cover con el cuerpo abajo está en posición de asentar la válvula y aquí está lo que dijimos ahorita cuando está rígido cuando le damos hacia arriba y esto choca con la parte superior de mantril cae y se pone en esta posición ok aquí tenemos la comparación prácticamente lo mismo lo único que este tiene este recorrido y tiene el diseño del pestillo ahí en el cuerpo de la barra tenemos que chequear siempre la zona roja y bueno la zona que está púrpura es la que está señalando el roller pin en esta y aquí está señalando el pestillo ok vamos a la otra aquí está las recomendaciones o las precauciones caos chance entonces tenemos revisar la herramienta siempre lo voy a poner ¿por qué? porque para que tengamos presente esto esto es el ABC de nosotros el librito chequea los brazos el toxo apretado el roller pin y hacerle un function test que abre y que cierra tenemos que es usado el L para remover y está la válvula de gaslight en mandriles de 2 y 2 y media KBM KBMG MM y MMG ok tenemos ¿verdad? en el punto 3 cada corrida se debe revisar la integridad de los brazos más remaches más roller pin ok y en el punto 4 el L2 es usado para mandriles K de 2 y media y de 3 pulgadas hay un detallito que está aquí en la siguiente donde saco la información que aquí nos dice más claro cuando lo usemos para para los mandriles donde saqué la información y aquí no hay lugar aguda es una información que saqué de un manual de canco que busqué en las redes en las redes sociales en las redes en internet y de verdad está buena la información para las personas que hablan inglés lo pueden leer para en el video lo leen y sacan sus conclusiones bueno vamos a saltar a la siguiente lámina y bueno aquí podemos ver cómo funciona el kickover tipo él en este corte que le hicieron al mandril un brazo está retraído el otro está expandido lo cual hace que el kickover se oriente al bolsillo y aquí está todo el mecanismo que ya hemos hablado el núcleo y aquí tenemos o el ruling tool o el pulling tool aquí tenemos una versión que se hace en Venezuela de ellos y es bastante efectiva para ponerlo selectivo hay que colocar una barra espaciadora debajo de acuerdo a las medidas que requiera el técnico aquí tenemos el kickover R usa tres brazos como ya lo hemos dicho tiene un mecanismo de ajuste para darle más tensión o menos tensión y aquí tenemos la flecha azul indica cómo se desengancha los ganchos que tiene aquí en esta parte para que él no se vaya hacia arriba a menos que nosotros lo queramos así lo decidamos así al subir él llega a este perfil a este saliente ¿verdad? entonces a este pestillo o outgoing profile como ya vengo mencionando y lo que hace es evitar que él caiga con facilidad solamente cuando se le desee hacia arriba y esta parte choque contra la parte superior del mandril es que él va a bajar a lo que cae él se engancha y queda en esa posición hasta que se pueda mover de manera manual se le puede hacer el cambio de manera manual aquí está en posición de asentar la válvula o de pescarla y aquí está en posición selectiva es totalmente rígido hay que colocarle un muñeco o un nucleion disculpenme la expresión pero son tantos años trabajando que en Venezuela que ya ya lo defino así pues pero el nucleion entonces estamos en eso entonces tenemos que chequear siempre que la herramienta el problema con esto que cobre son los brazos que siempre se les raja ok aquí tenemos el ABC que siempre tienen que hacer los chequear herramientas los brazos el top zoom el roller pin siempre hay que chequearlo por eso que se los pongo en cada una de las explicaciones el paso 2 es este que cobre son para mandriles de 3 y media el paso 3 no tiene cuello de pesca por lo tanto cada vez que podamos tenemos que ajustarlo vayase que se nos vaya aflujando y no nos fijemos en el paso 4 puede ajustarse al diámetro que se requiera o se le puede dar más o menor tensión de acuerdo a lo que requiera el técnico y en el paso 5 debe colocarse un nucleion ok vamos a pasar a la siguiente lámina de aquí fue que saqué la información como he venido haciendo aquí no aparece el nombre pero con la explicación se alcanza a saber que si es el kickover en el donde saqué está el fragmento no salía el título del kickover pero aquí dice la explicación y bueno es lo mismo que les puse ya en la parte en la lámina anterior bueno ya con estos ¿verdad? ya con estos los puntos quedan definidos vamos a la conclusión el resumen y la reflexión para quien no lo conoce él fue Ayrton Sena da Silva triple campeón del mundo brasileño muy carismático muy querido por la gente de su país y a nivel mundial fue un ícono del deporte bueno en una frase que tomé de él dice así creo que nosotros comenzamos a ver nuestras verdaderas personalidades cuando atravesamos los más difíciles momentos esto es cuando nosotros nos hacemos más fuertes y es verdad bueno uno cuando está cómodo no le toca prácticamente exigirse mucho sino cuando está en dificultades que saca el verdadero potencial que tiene entonces tratemos de sacar ese potencial tratemos de mantenemos en el camino que para que si es verdad las cosas se están tardando todos estamos lo mismo pero no debemos desmoralizarnos porque cada vez que nos desmoralizamos también atraemos cosas negativas entonces tenemos que mantener la mentalidad positiva con todas las dificultades siempre es bueno por lo menos yo como práctica tengo cuando me siento así yo abaso a mi hija juego con ella y quizás en el momento no logre ver la solución pero es un cambio una alegría que los niños le contagian entonces ese es mi consejo tomemos fuerza de los seres queridos que tenemos nuestra esposa nuestros parientes nuestros hijos y no desmayemos porque en algún momento Dios nos va a bendecir con lo que estamos esperando con lo que cada uno desea bueno como ya vengo haciendo tengo mis datos personales para cualquier oportunidad y bueno nos vemos en el siguiente video espero que les haya gustado y dejen sus comentarios y bueno cada vez voy a intentar hacerlo mejor bueno bendiciones y abundancia para todos que Dios nos vemos en el siguiente video